Gracias por vernos de nuevo aquí en Rutinas Food. Reforzar por completo tu zona media te va a ayudar a mejorar tu movilidad para ejercitar. Por eso hoy te voy a enseñar unos sencillos ejercicios para fortalecer lumbares. Yo soy Roberto del Río, soy nadador elite de aguas abiertas y hoy seré tu entrenador personal. Con estos ejercicios tu cuerpo va a ganar rotación y ampliar la eficacia de movimientos. También aumentará tu estabilidad corporal y equilibrio. Déjame recordarte que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los consejos que tenemos para ti. Y quédate conmigo hasta el final del video donde voy a estar respondiendo a los comentarios que nos dejaron los miembros de nuestra comunidad. Si actualmente tienes un dolor fuerte en la zona lumbar, lo que yo recomiendo es que visites a un fisioterapeuta para que te haga una correcta valoración y no te lastimes más. De lo contrario, toma tu tapete de ejercicios y vamos a entrenar. Ejercicio 1. Estiramiento alternado brazo-pierna. Este ejercicio crea sinergia entre la cadera y el abdomen para mejorar la postura. Hagamos 10 repeticiones de cada lado. Iniciamos en 4 puntos, estiramos brazo derecho en punta y levantamos la pierna izquierda al mismo tiempo. Regresas al punto de inicio y repites con el brazo y pierna opuesta. 2. Superman sobre el suelo. Este ejercicio nos da apoyo a la coluna vertebral y nos ayuda a alinear el cuerpo. Hacemos 10 repeticiones. Ahora nos ponemos boca abajo con brazos y piernas estiradas por completo. Levantamos brazos y piernas manteniendo el abdomen sobre el piso. Aprieta el abdomen y baja. No olvides respirar. Ejercicio 3. Planchas laterales. Vamos a fortalecer los músculos que rodean la cintura y a desafiar nuestro equilibrio. Colócate en posición lateral con el codo en el piso y el antebrazo a 90 grados. Levanta la cadera junto con las rodillas apoyándote sobre tus pies solamente. Las piernas siempre estiradas. Ejercicio 4. Puente de glúteos. Este movimiento no es solo para glúteos, sino también te ayuda a fortalecer la zona lumbar. Al subir, recuerda apretar los glúteos y comprimir el abdomen para evitar forzar la zona lumbar. Repetimos 10 veces. Recuéstate boca arriba con las rodillas recogidas. Brazos estirados sobre el piso. Lleva la cadera al techo y regresa. Y el último ejercicio, la cobra. Con este ejercicio, estiramos la espalda y libramos la tensión cervical causada por el estrés. Mantén la postura durante 20 segundos y descansa. Regresamos boca abajo, las palmas sobre el piso y lleva tu cabeza junto con los hombros hacia atrás lo más que puedas sin lastimarte. Siente cómo se estira tu espalda y nunca dejes de respirar. Es importante no forzar la postura para no lastimarte. Vamos a repetir esta rutina 4 veces, descansando 1 minuto entre cada serie. Realiza esta rutina al menos 1 vez a la semana para que tu zona lumbar esté cada vez mejor. ¿Sentiste cómo se fue la tensión y el estrés? Recuerda que ejercitarte es importante para mantener tu cuerpo sano y tu mente tranquila. Escríbeme en los comentarios cómo te sentiste haciendo estos ejercicios. Y les quiero mandar un saludo a Voivora1973 que escribió en el video para mejorar postura y relajar la espalda. Me da mucho gusto que esta rutina te haya aliviado el dolor de espalda. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. También suscríbete al canal y déjanos tus comentarios o dudas y las estaremos resolviendo en uno de los siguientes videos. Recuerda dar like al video y compartirlo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video de Rutinas 4. ¡Suscríbete al canal!